Hola a todos, acá Nicolás Palacios. Este bullrun, este ciclo alcista de las criptomonedas se viene tremendo y hay que aprovecharlo. Por eso este video va a ser un video tutorial accionable al grano, no te voy a hablar, no te voy a enseñar muchas cosas teóricas. Vamos a ir al grano de cómo comprar criptomonedas. Pero no solo eso, también cómo enviar, cómo enviarte entre wallets, entre reddits, cómo pagarle a alguien, cómo sacarlo de una red a otra. Todas esas cosas súper específicas. Me voy a meter a diferentes exchanges de criptomonedas, diferentes formas de comprar criptomonedas. Las comentaré con sus pros y sus contras y te mostraré y te enseñaré cómo utilizar cada una. ¿Te interesa? ¡Vamos con todo! Si no estás viviendo bajo una roca, sabrás por los últimos 30 días solamente cómo Bitcoin ha subido un 47, Ethereum 52. De hecho, ordenémoslo acá. Tenemos algunas criptomonedas meme, lamentablemente 745. Unos porcentajes impresionantes, pero tenemos proyectos más interesantes como TheGraph 149, Phantom 116 y así Torchain 96. Es una locura cómo están subiendo las criptomonedas. Así que la idea es que puedas aprovechar esta tendencia. Todavía no comienza el verdadero ciclo arcista, donde empezamos a superar los máximos históricos. Solo Bitcoin ha superado los máximos históricos. Todavía faltan todas las altcoins y debería superar por bastante. No es que se supere y se acabó. Así que por eso en este video vamos a ver cómo comprar. Voy a partir por Binance, el exchange más grande. Todo lo que voy a hablar va a ver link de... casi todo va a ver link de referido en la descripción. Acá tú puedes poner BuyCrypto y obviamente hay diferente alternativa. Una forma acá de comprar y llegar y poner un precio. Por ejemplo, imagínate que quiero comprar 100 dólares. ¿100 dólares de qué? Algunos compran Bitcoin, otros compran USDT para comprar otra criptomonedas. Supongamos que hiciéramos comprar criptomonedas. Bitcoin específicamente. Y acá te dice cómo pagar. No sé por qué me aparece Perú, pero básicamente acá. O tarjeta de crédito, Google Pay, Visa, etc. Esta es una forma que podrías comprar en Binance. No es la óptima, no es la mejor. Pero tú acá seleccionas el método de pago y pagas el monto que corresponde. Le das confirmar y sigues el paso a paso. Para todo esto y para todas las cuentas, antes vas a tener que pasar por un KYC. Es normal que te pidan una foto de los carnés por los dos lados. Verificación biométrica. Que te pidan tu residencia. Te recomiendo hacer todos los procesos de verificación al máximo. O sea, primero te creas una cuenta con mi link en la descripción. En todas las plataformas. Luego haces el proceso de KYC. Y luego pasas a comprar criptomonedas. Ahora, una alternativa súper interesante para comprar criptomonedas es si es que vas a Trade y vas a P2P. Le puedes comprar a personas. Y esto es mucho más fácil porque es más simple comprar con transferencia bancaria. Por ejemplo, si eres chileno, seleccionas acá CLP, que es lo cual quieres pagar. Y te va a mostrar todos los lugares con los cuales puedes comprar. ¿Qué quieres comprar? USDT, BTC, no sé. Imagínate que quiero comprar USDT. Voy acá, le doy click a Buy. Salen las condiciones. Cada uno pone varias condiciones. Puedes ver también qué bancos acepta. Oye, ¿sabes que quiero solamente la gente que tiene Banco Santander? La gente que solamente quiere Banco de Chile. Y así te van metiendo y le vas a comprar. Tengo un video específico donde enseño en detalle cómo comprar por Binance P2P. Así que en este caso te voy a redirigir a ver ese video si es la forma que te interesa. Sin embargo, la verdad, la verdad, lo que suele convenir más es comprar un exchange local. Es decir, un broker de criptomonedas que sea específico de tu país. País, porque va a ser mucho más fácil cargar dinero. Así que te voy a mostrar dos que se ocupan mucho en Chile, que es Criptomarket y Buda. Ambos operan en otros países. Así que igual te puede servir como operar. Partimos con Criptomarket. Básicamente, obviamente tienes que hacer todo el inicio de tu cuenta. Y lo que vas a hacer, en mi caso, es la forma más efectiva. Porque si te fijas, esto tiene comisión. Esto no. Esto sí. Así que yo suelo hacer transferencia bancaria. Voy a transferir. Pero antes de transferir, tienes que tener cargada la cuenta de tus bancos. Entonces, presionas configuración. Luego configuración. Puedes ver básicamente tus datos bancarios. Acá, datos bancarios. Y como puedes ver, puedes agregar una cuenta. Y seleccionas el país, el banco, el tipo de cuenta. Yo ya tengo cuentas seleccionadas. Una vez que hiciste eso, vas a billetera. Vas a transferir. Pones el monto. Imagínate, yo voy a transferir un millón de pesos. Le selecciono la cuenta. Voy a exigir esta cuenta. Declaro que ya transferí. Pero antes de apretar eso, efectivamente, tengo que transferir. Así que voy a ir a la aplicación del banco. Y voy a hacer la transferencia. Transferencia lista. Obviamente, acá se demora unos segundos confirmar. Porque le acabo de poner en mi paz. Y luego que hice eso, sí puedo apretar cargar saldo. Porque esto es después de haber transferido. Te hice solicitud aceptada. Dicen que se pueden demorar hasta 24 horas en acreditarse. O 48 horas. 24 son de alto valor. La verdad, he visto que se demora 2, 3, 4, 5 minutos. Es bastante efectivo. Es bastante rápido. Así que ya vimos cómo cargar de saldo CryptoMarket. Aprovechemos mientras se carga todo. Te mostraré cómo se hace en Buda. Obviamente, tienes que hacerte una cuenta. Yo, en este caso, voy a iniciar sesión. Hacer la cuenta. Poner todos tus datos. Súper importante que también agregue los factores de autentificación. Tengo un video de la aplicación Authy. Que es la que yo utilizo para guardar los códigos. Porque mucha gente ocupa Google Auth. Y cuando ocupas Google Auth y cambias el tema, el celular. Básicamente, después vas a tener un problema. Unas que ves que entres, vas a ver así. Yo ocupo estas plataformas solo como para salirla, la verdad. Para mandar plata para afuera. Ya sea a KuCoin o a Binance. Y así no tengo que hacer la compra en Binance con tarjeta de crédito. O con P2KP. Vas a transferencias. Dice, enviar fuera de Buda. No, quiero recibir en mi cuenta de Buda. Quiero recibir en pesos chilenos. Le damos clic a continuar. ¿Cómo? WebPay, que es nuevo, pero te cobra un porcentaje menor. O transferencia bancaria sin comisión. Obviamente, transferencia bancaria sin comisión. ¿Cuántos? 100.000 pesos, por ejemplo. Le damos clic a continuar. Te muestra todos los datos. Y hace la transferencia. Acabo de realizar la transferencia. Le doy clic a continuar. Y acá te hacen subir una foto. Ojo, en CryptoMarket no. En Budasia sí que subimos la foto. Le damos clic a continuar. Y redirige. Y obviamente tienen que validar. También suele ser bastante rápido. Buda llegó súper rápido el de enero. Antes tenía 28.000. Ahora tengo 128.000. Veamos cómo comprar. Hay dos formas. Si apretas compra y venta, llegas a esto. Donde puedes comprar o vender. Imagínate que queremos comprar. Queremos comprar Bitcoin. Le damos clic a continuar. Desde el saldo de la billetera. ¿Cuánto quiero cobrar todo mi saldo? No. Le voy a poner 50. 1, 2, 3. Y le damos clic a continuar. Donde dejamos tu dinero en billetera de Bitcoin. Confirmar. Te muestra precio y todo el show. Y le damos. Y listo. Así de fácil. Compré en Buda. Fue súper sencillo. Pero la verdad, no es la mejor forma. Suele tener un poquito más de comisión. Conviene ir a la vista trader. Esto es un poco más complejo. En mi curso de blockchain y criptomonedas puedes entenderlo más. Pero básicamente puedes comprar y vender. Y acá eliges qué tipo de criptomonedas te gustaría. Vamos a suponer que nuevamente respecto al precio chileno. Quiero comprar Bitcoin. Pero también podría comprar UCDC. Para mandarle otro exchange. UCDT. Bitcoin Cash. Tienen acá Ethereum. Litecoin. Básicamente yo voy por Bitcoin CLP. Tienen una orden límite de mercado. Orden límite quiere decir que tú pones un precio específico. Y al llegar a ese precio se ejecuta. De mercado es dame el precio mercado. Como yo quiero comprar algo rápido. Voy a seleccionar mercado. Pero si te quieres comprar cuando llegue a un precio específico. Le pones límite y especificas el valor. Como yo pongo mercado. Si te fijas acá. No selecciono. Acá se puede editar. Pero acá no hay precio específico. Sino que hay monto. ¿Y cuánto? Quiero comprar todo el Bitcoin. La plata que me queda. Que son 78.000. Le damos clic a comprar. Y se ejecuta después de un rato. Está ingresado exitosamente. Muy bien. Y acá en mis órdenes. No está pendiente. Si hubiese sido límite. Estaría pendiente. Y ahora debería estar apareciendo en historial los 78.000 que acabo de comprar. Entonces si volvemos al inicio. Debería tener un poquito más de Bitcoin que antes. Ahora si quieres retirar dinero de Buda. También vas a transferencias. Imagínate le quieres pagar a alguien. O lo quieres mandar a Binance. Pones enviar fuera de mi cuenta de Buda. ¿Qué criptomonedas quieres mandar? Lo que más te conviene suele ser. Veamos si es que tienen. Sería algo como USDT en la red de Tron. Pero no. Acá solo tienen la red de Ethereum. Así que imagínate Bitcoin. Dirección de Bitcoin. La copiarías en un exchange. Imagínate fuera Binance. Vas a Binance. Marcas Deposit. Deposit Cripto. Acá ponen la criptomoneda. Lo mejor para mandar entre exchange de criptomonedas. Es USDT bajo la red de Tron. TRC20. En este caso Buda no tiene la red de Tron. Así que no es el ideal para mandar. Pero imagínate fuera Bitcoin. A través de. No, no la Binance Smart Chain. De Segwit. O sí. Segwit que es lo más normal de Bitcoin. O VTC. De hecho VTC es lo mejor. Le damos clic a copiar. Luego volvemos a Buda. Dirección. Es una dirección Bitcoin VTC. Exacto. Confirmar. Previsualizar. Si quieres mandar en la Bitcoin nativa. Ingresa un monto. El máximo. Y le das clic a retirar. Se descontará tu sueldo. Blah, blah, blah. Y ahora en verdad no quiero retirar el dinero. Pero así es fácil. Se retira el dinero de Buda. Para vender tus criptomonedas en Buda. Si quisieras hacerlo. Acá mismo podrías ir a compra y venta. Y vender de forma fácil. O ir a la vista trader que estábamos viendo anteriormente. Y en vez de comprar. Seleccionar vender. Y hacer exactamente el mismo proceso inverso. Acá hay libros de orden. Y otras cosas que podrías entender. Para sacar el máximo provecho. Toda esa la enseño en mi curso. Y ahora volviendo a CryptoMarket. Vemos que está cargado mi saldo de un millón. Y ellos también tienen una forma simple de comprar. Imagínate yo quisiera comprar USDT. Y en este caso compro USDT específico. Para ser el ejemplo. De mostrarte como lo mando a Binance o a KuCoin. De lo mismo. 400 mil pesos. Lo voy a comprar. Así de fácil. Y ya está. Y lo mismo sería con Bitcoin. Si quisiera comprar Bitcoin. Así de sencillo podría comprar. De hecho. Te lo voy a mostrar. Solo para mostrártelo. Pero básicamente. Esperamos. Como que se quedó pegado. Le damos click acá. Bitcoin. Monto. Imagínate. 100. 1, 2, 3. Le damos click a comprar. Después cooperación en el proceso. Espera un momento por favor. Al parecer como la otra cooperación se demora un poco. Le está costando. A todo esto de muchos movimientos te llegan mails. Lo mismo con Buda. Lo mismo con lo otro. Mira oye. Depositaste un millón. Mira oye. Compraste el USDT. Te suelen llegar estos correos de confirmación. Y acá. Te carga la cotización. Le das click a comprar. Y así haces una operación simple. De compra de Bitcoin. Se demora un poco en procesar. Nuevamente. Esta forma no es la que conviene. La que más conviene es cuando vas al Exchange Pro. Que básicamente tienes que hacerle click. Tienes que poner tu clave del segundo factor de autentificación. Y con eso vas a poder entrar. Entramos con mi clave. Y vas a llegar a algo que se pareció a lo que vimos en Buda. Donde también tienes orden el límite y mercado y todo el show. Pero acá hicieron algo bastante complejo. La verdad no entiendo bien por qué lo hicieron. Pero si te fijas yo no voy a tener el mismo saldo. En por ejemplo para comprar Fiat. Imagínate quiero comprar USDT. CLP. Sale que tengo en total súper poco dinero. Saldo 6200 pesos. Pero como si yo tenía 600 mil. Lo que tienes que hacer es que tienes que ir a cuentas. Una vez que estás en cuentas. Tienes que mover saldo. Estos 500 mil pesos que me quedan. Porque compré 400 más 100 en Bitcoin. Y transferir de billetera a spot. Es una tontera la verdad. Me carga que lo hayan hecho así. Pero bueno. Le damos click a transferir. Y ya tenemos todo el saldo ahí. Que son 506 mil. Ahora puedo volver a Exchange. Y luego puedo hacer una compra. Puedes comprar lo que sea. Yo en este Bitcoin lo que sea. Yo en este caso voy a ir por USDT SLP. Voy a seleccionar cuánto quiero comprar al máximo. Buy Market. Por alguna razón cuando pones buy total. No sale el total. Pero bueno. Te da un poco menos. Y ahí va mi orden finalizado. Obviamente como puedes ver. He comprado hartas. Pero ahí la orden es finalizada. Y luego si fuera esa cuenta. Verías tu saldo en USDT. Si te fijas. No gaste todo. No me deja. Cuando pongo 100%. Por alguna razón no gasta todo. Pero si podemos ver que tengo USDT. ¿Cuánto? 416. Y acá podemos retirar. Te mostraré el tiro. Cómo se retira. Acá mismo le das click a retirar. Quiero retirar todos los fondos. Quiero ocupar la red de Tron. Que es la más barata. Nuevamente voy a Binance. Bueno imagínate. Podría ser KuCoin. La verdad. Podría ser lo que sea. De hecho lo voy a hacer KuCoin. Para tener más variada. Y aprovechar de enseñarte todas estas cosas. Vamos acá arriba. Le damos click a deposit. Porque la gente se confunda. En el fondo siempre el mismo principio. Siempre así de simple. Quiero apretar USDT. CETER. ¿Dónde? En la red de Tron. Que fue la última utilizada. Me da un address. Oye si. No me cambié. No me acordé de esta cuestión. Volvemos a CryptoMarket. Ponemos acá la dirección exacta. No te puedes equivocar. Le das click a retirar. Te va a volver a pedir tu. Y después te va a decir que requiere una confirmación extra por correo. Te vas a volver acá. Bueno me llegó un login que dice KuCoin. CryptoMarket. Confirmar. Te va a abrir la misma cuestión en otra pestaña. Y acá te va a decir que está confirmado. Y todo exitoso. Si es que hiciste el proceso bien. La solicitud de retiro se ha enviado correctamente. En un rato más podríamos ver acá el historial. Y veríamos la transacción de como 400 dólares. Ojo en Binance lo mismo. Acá abajo tú puedes ver como diferente historial de transacciones. Vimos como comprar en Binance. Pero generalmente conviene en tu exchange local. Buda o CryptoMarket. Da lo mismo si no tienes algún otro exchange. En tu país seguro hay un exchange como esos. Donde se compra parecido. El proceso es relativamente similar. Y se mandan billeteras de criptomonedas de uno a otra. Por ejemplo si quisiéramos comprar en KuCoin. Vamos a BuyCrypto. FastTrade. P2P. ThirdParty. FiatDeposit. Esto es como pagar con dinero. Efecto normal. Con estas páginas. Una transferencia bancaria. Lo que sea. Supongamos que tenemos acá. Y acá puedes hacerlo por P2P. Esto es un mambo. Donde tienes que ver si es que. Acá hay que ver si es que está el peso chileno. Pero hay de varios países. Probablemente no esté el peso chileno en KuCoin. Como muy poco importante para ello. Pero bueno. Hay diferentes formas de imágenes. Estarás a Paypal. O sale. Como Paypal. Pero no hay Paypal. Casi nunca hay Paypal para esto. Sería espectacular. Pero mira. Apple Pay. Google Pay. Mucha gente puede comprar de esa forma. Por eso en verdad siempre. Lo más fácil es comprar en tu exchange local. Ahora te mostraré. Cómo comprar en un racional. Nunca. 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 Compres en un racional. No cometas ese error. Podrías comprar. La verdad. A través de algunos de sus ETFs. Como por ejemplo. El ETF Vito. El iBit. Que es uno gigante. Tremendo. Le darías click. Le pondrías comprar. Pondrías el saldo. Imagínate. Tengo 19 dólares cargado. Lo voy a comprar solo para mostrarte. Pero nunca lo hagas acá. Y le das click a crear orden. ¿Por qué básicamente no comprarías acá? ¿Por qué no eres dueño de tu Bitcoin? Desde acá no lo puedes retirar. No lo puedes enviar a ningún lugar. No lo puedes enviar a tu hardware wallet. Siempre que compras criptomonedas. Después de un tiempo. Yo recomiendo. Cuando ya tienes más de mil dólares. Y no estás tradeando. Deberías mandar ese saldo. A una hardware wallet. Ya sea la Ledger. O la Trezor. Ambos tengo el link en la descripción. Deberías siempre comprar así. Aléjate de estas plataformas. A la vez estas plataformas tienen un costo de administración. Que es brutal. O sea me refiero al ETF específico. No de Rational. Rational para comprar acciones internacionales. Está increíble. Para comprar ETFs Bitcoin. Jamás. También puedes comprar en Mercado Pago. Nunca. 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 Nunca compres Mercado Pago. Te lo mostraré. Solo va a ser un video completo. Pero. Es por la misma razón de. Comprar en Rational. No puedes retirarla. No la puedes enviar a otro lugar. Hay un apartado que ahí dice. Criptomonedas. Tú vas a Criptomonedas. Yo compré una hace mucho tiempo. Para mostrarla en un video. Pero básicamente. Eliges cuál quieres comprar. No sé. Quiero comprar Bitcoin. Y le decimos cuánto dinero queremos comprar. Acá le damos clic a comprar. Imagínate. Te voy a comprar. 10. 1. 2. 3. Continuar. Comprar Bitcoin. Criptomonedas. Mira. A ver. Ahora dice transferir. Te dejará enviártela a tu wallet. A ver. Bitcoin. Ojo. Justo. Hay problemas técnicos. Raro. ¿Y si quiero transferir Ethereum? Probablemente. No lo sé. Probablemente. Solo te deje transferir. A otros usuarios de Mercado Pago. Así que igual. No sirve. Es mala opción. No son los mejores precios. Aléjate de todo tipo de plataforma. En la cual no puedas retirar a tu hardware wallet. Y no sea una plataforma. Como las vistas traders que vimos. Donde puedes tener los mejores precios. Donde realmente hay mercados. Están conectados a las puntas. La oferta y la demanda. Son los usuarios los que ponen el valor del precio. No Mercado Pago. Ahora. Para hacer trading de criptomonedas. No recomiendo ninguno de esos exchanges. Yo estoy ocupando Exnes. El mejor broker. El más grande del mundo. No tiene comisiones a lo largo. No tiene comisiones. No tiene swap. Que es un proceso que te cobran a lo largo de mantener operación abierta por varios días. El más grande del mundo. Tiene 700.000 clientes. Es una locura. Muy bueno. Acabo de lanzar hace poco un video que te enseñaba a usarlo. Pero básicamente acá podrías tradear Bitcoin. Que es lo ideal. Puedes ocupar el apalancamiento. Es buenísimo. Pero. Hace poco sacó la Crypto Wallet. Donde puedes transferir y comprar criptomonedas de forma correcta. Y si lo puedes retirar a tu letrón. Así que está buenísimo. Te puedes hacer una cuenta. Con mi link de Exnes. Está en la descripción. Tiene beneficios. Que estoy haciendo un sorteo de un Bitcoin completo. Y acumulas puntos. Y si te haces una cuenta en Exnes con mi cuenta de link. Hay puntaje. Así que puedes hacerlo. Pero básicamente puedes depositar. No quiero depositar Bitcoin en verdad. Pero básicamente acá podría cargar saldo en mi cuenta. Aquí está la cuenta que ocupo para mostrar videos en YouTube. Tengo diferentes cuentas. Tengo una de bots. A todo esto. Si quieres seguirme de forma automática. Te voy a dejar un link en la descripción. Primero tienes que crearte una cuenta en Exnes. Para ganar 500 puntos. Y luego si sigues mi cuenta de Social Trading. Donde copias todas mis operaciones. Puedes hacerlo con el link de Social Trading. Pero tienes que hacer clic ahí. Para ganar los 1000 puntos y los 500. Primero la de Exnes. Y luego la de Social Trading. Para seguir. En esa cuenta estamos utilizando un bot de una estrategia brutal. Y también tengo un grupo de WhatsApp. Escribe el grupo en los comentarios. Y te vas a poder sumar al grupo de WhatsApp. Donde estamos hablando de las operaciones de trading manuales. No las que hace el bot. Pero bueno. Acá puedes cargar saldo. Podría mandarlo desde Binance. Desde lo que sea. Y mantenerlo de forma muy segura. Y también podría comprar por aquí y por allá. Coinbase. Huobi. Polinex. Y varios exchanges más funcionan. Ahora. A otras cosas. No te metas. Más probable que sea una estafa. Te recomendaría mantenerte en este ecosistema que te acabo de mostrar. No te salgas de ahí. Esto es lo mejor. Lo que te va a funcionar. Si quieres saber en qué te conviene invertir. En función de tu situación específica. Porque insisto. Yo ocupo una plataforma. Y después yo digo. Oye no ocupe Binance. Pero si ocupe Binance. Porque en verdad depende el caso. Si quieres saber de qué depende. Anda a ver este video. De camino de tu dinero. O la guía definitiva. De qué hacer con tu dinero. Porque ahí te enseño con todo un flujo. Donde te conviene invertir. Según el caso específico. Y también acá hay otro tutorial. Cómo comprar criptomonedas. Tengo varios. Cómo retirar criptomonedas. Para que sepas hacer todo. Y te puedan meter más. Puedes ver el de trading. Tengo varios videos que deberías poner al día. Aparte vas a estar haciendo un airdrop. Desde puntos. Para el sorteo de ganarte un bitcoin completo. Y mientras más acciones hagas secretas. Más posibilidades tienes que ganar. Pero sí o sí. Para participar. Tienes que interactuar con Instagram. Comenta mis stories. Responda mis reels. Y ya vas a empezar a acumular puntaje. Todo el puntaje por compra de cursos. Por el indexes. Se van a asignar después. Así que tranquilo y paciencia. Que ya se sumará. Y por último. Pero no menos importante. Está el famoso Binance Pay. Pay. Es una forma extremadamente fácil. De enviarle saldo a otras personas. Tú vas a more. Vas a pay. Y con esto puedes mandar dinero. Sin comisiones. Tether USBT. Es la forma más barata. Pero en verdad. Dentro del ecosistema Binance. Lo más fácil es mandar. Con el Binance ID. En este caso. Puede ser este número. Que tú se lo das a otra persona. Y te paga. O incluso tu correo. A mí me pueden pagar con mi correo. Tú le das clic a Send. Por ejemplo. Típico yo le pago. A la persona que me edita por los videos. Acá pongo su correo. Que no me lo sé de memoria. Pero voy a poner el mío. Para ver qué pasa. Solamente. Le das clic a Continuar. Y básicamente te va a decir. Oye. ¿Qué quieres pagarle? ¿Cuál criptomoneda? ¿Cuánto monto? Y todo el show. Después de ingresar el monto. Bueno. Acá como te digo. No me puedo pagar a mí mismo. Y aún cuando hice. Ah. Tengo cero saldo. En específicamente acá. Voy a poner Doge. Solo para hacerlo de modo de ejemplo. 10 USD. Le damos clic a Continuar. Es raro. Que me deje pagarme a mí mismo. Sí. No te puedes pagar a mí mismo. Pero después te va a dar un proceso de confirmación. Y puedes pagar. Esta es la forma más fácil de enviar dinero. Entre usuarios de Binance. De hecho. Yo mismo a veces vendo cosas. Y le digo a la gente que me pague por Binance Pay. Así que este tutorial te sirve. Si es que necesitas pagarme. En Binance. También tiene la vista trader. Para comprar diferentes criptomonedas. Para que veas que todo funciona básicamente igual. Imagínate. Quisiera comprar Alt Layer. Voy acá a orden límite. Orden de mercado. Ah. Quiero hacer una orden de mercado. ¿Cuánto? La verdad tengo algo. Buy Alt. Sí tengo. De hecho. Uf. Mucho USB. No. Imagínate. Quiero comprar 175 USDT. Esta cuestión. Le damos clic a Comprar. Como dice una orden de mercado. Va a ser instantánea. Y va a ser comprada. Y acá te debe desaparecer el historial. Ahí aparece Fillet. Que la operación pasó. Y efectivamente Binance también tiene algo complejo. Si tú vas a Overview. Vas a ver que tienes dineros por todos lados. Porque de repente hay uno que se suscribe. Que al spot. Que al earn. A todo esto. La verdad yo no ocupo esto. Pero pues tengo un saldo interesante. La verdad la gran mayoría está acá. Pero puedes ver que tengo Bitcoin. Pero a ver. ¿Dónde está ese Bitcoin? Ah. Hay una parte en earn y en spot. A ver USDT. ¿Dónde tengo? Una parte en earn y otra parte en spot. Tengo un BNB. ¿Dónde está? En earn y en spot. Y así puedes ver que hay diferentes formas. Acá vas a la billetera spot. Después va a la billetera earn. Y así vas viendo dónde tienen los diferentes saldos. Para moverlo entre sí. Esto es parecido dentro de algo de criptomarketing. Mucho más evolucionado. Y mucho más útil. Pero acá puedes mover dinero de un lado para otro. Por si algún día estás confundido. Tienes dinero acá. Y dices. Oye pero no lo puedo sacar. No me dejas hacer algo. Bueno. Probablemente tienes que moverlo. Moverlo de earn a spot. De futuro. O sea no sé cuánto. De spot a funding. Y desde funding lo puedes mandar por Binance Pay. Eso es para que no te confundas. Y sí. Efectivamente tienes que tener en funding. Para utilizar Binance Pay. Uf. Harto fuerza hacer este video. Si te gustó. Regálame un like. Suscríbete. Comenta en los comentarios que fue lo que más te gustó. Deja en una playlist para que siga aprendiendo. Un video recomendado por YouTube. Según su algoritmo de inteligencia artificial. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau.